El Por detrás de ellos, sí. Por detrás de ellos, al mismo lado que están los otros. A ver si se están los otros y se salen de ellos, hombre. Aquí se levantan los otros, si se engarran o algo. Se engarrían. Sueña raro, ¿eh? Es idioma no es de aquí, ¿eh? ¿Yo? Sí, si al por detrás es blanco. Ahí ahora que le va a pegar un susto al negro, que está allá. Mira que es grande, eh. Va a subir al árbol, a ver si se levanta el negrón aquel que está allí. No, pero se aparta, eh, si tiene un respeto, eh. No va para allí, no, se ve que... No se acerca a él, no. No, no, se ve que no... Yo creo que el marrón de arriba allí es más grande que ese, que sigue. Mira, levantó ese marrón ahora que se viene, que está ya la sombra. Sí. Pero el negro que está debajo del árbol... Por fin salieron, hombre. Cómo tiembla la imagen con el calor, con el sol. Ha faltado una. Se turnada, no lo digo yo. Qué guapo, eh, los dos ahí. ¿En serio? Es que le dio una palicilla, dice. Salieron de los dos de la abezalosa. Anda allá. En serio. ¿Qué hizo eso? Sí. Qué guapo, 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 con la cabeza agachada, así. Sí. Sí. Tiene cuidado eh. Si. Lo ha hecho aquí. La de arriba es panzurrada, ¿no? Mira, que salió el macho. Mira, mira, que baja la otra a dar caña. Se va a liar. Va a haber movida, mira cómo rastrea el cerro. ¿Lo vio? Sí. Les ha visto ya, me parece. ¿Vale? ¿Vale? Mira, que va el macho al ataque. Mira, que va el macho al ataque. Ahí sale. Va por el otro. ¿Vale? 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 Mira, 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 están los tres juntos. ¿Vale? 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 Mira, la hembra se pone de pies. ¿Cuántos hay ahí? Que viene la hembra por detrás. ¿Vale? ¿Vale? Hay cuatro ahí. Ahora la rubia tenía miedo de la otra. ¿Vale? ¿Vale? Se ven las dos hembras, el macho abajo y el otro un poco más para la izquierda, el invasor. Mira, ahora están los tres juntos ahí. Echan a correr. ¡Al ataque! ¿Les está siguiendo? ¡Eh, eh! ¿Qué hay pelea? ¿Dónde? Se están pegando ahí. Miren, ¿los oyes? ¿Cómo se les oye? Yo creo que era la hembra. Con la hembra, la otra que venía detrás. ¡Uy! Se está pegando ahí. Pero qué macho está ahora el primero, ¿eh? Sí, lo mismo, ¿eh? Yo no entiendo nada. Se están pegando todos contra todos. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está acercando los machos. Está acercando los machos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Lo ves? Sí. Están buscando a lo intruso. Ya está. Hay tres juntos ahí. Sí. Es parecía. Hay uno. Es que hay uno más a la izquierda. Sí, sí. Está rompiendo ramas. Haciendo demostración de poder. No. Bueno, hay tres ahí. Tres, tres. Debajo de la sierra. Pero se han juntado los machos al final, ¿no? O es la hembra. Sí. El otro macho estaba subiendo por del lado de la sierra. Sí. Que la pega. Vaya macho más malo. Tan pronto la quiere, como que la corre. Los ves los tres ahora, ¿eh? No. Mira, mira, mira. Corre. Los tres. Uno está detrás de grabación. Encima de los de grabar, ¿lo ves? Sí. Uno está escalando el peñón por el pie. Sí. ¿Lo ves? Mira, que la persigue. Sube para arriba el macho. Sí. ¿Ves al macho? ¿Cómo ha sido el rastro del otro? El macho de abajo está subiendo para arriba. Vaya tinglao que se trae. En la arriba no queda. Ahí sube a la cima. Mira lo que guapo. Es que... Mira, mira que guapo está ahí. Toma. Dispara. Mira que viene el otro. La hembra esta es cañera, ¿eh? Le quiere pegar al macho nuevo. Ostras, pero si estaba el macho ahí al lado abajo. Con ella. Mira. Mira. Después de regresar. Vivo. Vivo. Educación, el macho. Vivo. Gracias.